El Ariari necesita Gracias por la invitación, Camilo Naranjo, mi estimado curandero Vamos a unir nuestras voces, que lo escuche el mundo entero El Ariari no está atenta, que respeten sus linteros El Ariari no está solo, ojo con equivocarse, tiene dolientes guerreros Como lo es Virginia Rocha del verso recio y veguero La corocora del llano de un estirpe sabanero Por aquí vengo llegando, desde el castillo me vine en un solo vuelo Cuando cruzo el río Ariari sentí como un desconsuelo Al ver que sus aguas bajan con un ritmo lastimero Yo defiendo a la mujer, a esa mujer luchadora Por eso la sabandero Y extiendo la invitación a otro cantautor llanero Pariente Mauricio Moya de Meseta, el cabretero Yo me subo a esta canoa Humilde causa de luchar por nuestros pueblos Desde nuestra perspectiva y nuestro canto llanero Con el debido respeto como todo un caballero El Ariari es el presente, el Ariari es el futuro Tenemos que defenderlo Quiero invitar a un amigo cantador y de los buenos Visita David Santiago, apriéntese en el cuardero Hoy me vine preparado Y arregerado que hasta me traje un pollero Viene repleto de versos de villano lisonjero Esa es mi espada y mi escuderencia de mis abuelos Aunque con mi corta edad Aquí les puedo contar De lo que pienso y anhelo El paraíso soñado El Ariari que tenemos Por favor no lo maltraten Aumenten su desespero Yo quiero hacer un llamado A nuestro estado y a todito a este gobierno De la responsabilidad esa que un día la asumieron En un solemne juramento por la patria supremo Soy el niño, soy el joven Soy la esperanza de un pueblo que quiere cumplir sus sueños Por eso en esta canción Con sentimiento sincero Cuando estoy lejos de ti, Ariari, yo te venero Déjenme quieto el Ariari No me lo alteren que es el mejor vividero Él está de puertas abiertas para propios y forasteros Pero debemos cuidar Pero debemos cuidarlo, puede asfixiarse su suelo El Ariari es el progreso El Ariari es el progreso 100% despensa, agrícola y ganadero Es de gente campesina Es de gente campesina como mis taitas y abuelos Soy defensor del Ariari Y me le quito el sombrero Vuelvo a pararme en la raya Yo soy berraca y arriesgo hasta mi sombrero Por defender lo que es nuestro con todos sus correderos La deuda es con el de arriba, Diosito Santo del Cielo Jesucristo está enojado porque hemos descuidado Nuestro suelo verdadero Por culpa de algunos pocos yo los llamo chanchulleros Después que sacan lo de ellos nos dejan viendo un chispero No exigimos nada extraño Solo respeto es todo lo que queremos Nuestro Ariari es bendecido, agrícola y ganadero Somos fuertes en turismo pero jamás petroleros Hago un llamado a la unión en pro de nuestra región Por el causal que refiero No dejemos que se vaya derecho al despeñadero Es hora que hagamos algo para los años postreros Y aquí para despedirnos Dejo mi verso que siga su derrotero Y con el deber cumplido dejamos listo el sendero Asentando un precedente ciento por ciento certero Yo soy el hijo adoptivo de este enterruño querido Siempre lo admiro y lo quiero En defensa del Ariari salió de mi cancionero Te agradezco a mis colegas el respaldo a nuestros pueblos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!